Mujeres que juegan al fútbol en un equipo multietnico de Bosnia. Una combinación difícil en un país muy conservador y marcado aún por la guerra civil de hace 25 años, pero que la mina de Mostar ha demostrado que funciona en un ejemplo de igualdad y armonía. Jugadoras musulmanas, croatas y serbias, los tres grandes grupos étnicos en los que se divide el país, entrenan cada día en las instalaciones del Vélez de Mostar, uno de los equipos más conocidos de la antigua Yugoslavia y por el que han pasado jugadores como Mejo Kodro, Vladimir Gudeli o Hasan Salihamidzik. Con solo cuatro años de historia, el emina lleva dos temporadas en la Primera División Bosnia, donde va segundo por detrás del Sarajevo, el imbatible líder del fútbol bosnio. El emina tiene 18 jugadoras senior y 25 cadetes de todos los grupos étnicos y religiosos, algo que es aún visto con recelos por algunos vecinos. Aunque la sensación en el equipo es que esas posiciones van desapareciendo y en muchas regiones del país se ve como algo positivo. Para la capitana serbiobosnia, Dragica Denda, la etnia y la religión no son solo un obstáculo para el club, sino una ventaja. Pero la lucha de la emina no es solo deportiva o contra la división étnica, sino también contra los estereotipos en una sociedad aún muy patriarcal y machista que aún se sorprende al ver a mujeres dedicarse profesionalmente al fútbol y donde, a diferencia de otros países, como asegura la centrocampista Amela Craso, lo que más falta hace son mejores condiciones, inversiones y promoción.